¿Quién sé? ¿Quién sé? ¿Era llegó él? ¿Quién sé? 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 Nambanti hueto mi manji, pino mi abalala mi evangola Kansubile, chitombola abalala mi evangola Nukukamite, ombulilo batnala Abalala lalala, abalala wata mioko agala Abalala lalala, mkwano tondi nyakweta mwa Abalala lalala, evangola saga la bidamu Abalala lalala, umkwano kwangene wazanyisa Abalala lalala, mkwano tondi nyakweta mwa Abalala lalala, sasira chonumia Tondi nyakweta abalala mi evangola Mkwano tondi nyakweta mwa Nambanti hueto mi manji, pino mi abalala mi evangola Kansubile, chitombola abalala mi evangola Nukukamite, ombulilo batnala Nukukamite, ombulilo batnala Nukukamite, ombulilo batnala Mkwano tondi nyakweta mwa Nukukamite, ombulilo batnala Mkwano tondi nyakweta mwa Mkwano tondi nyakweta mwa Kansubile, chitombola abalala mi evangola Mkwano tondi nyakweta mwa Nukukamite, ombulilo batnala Nukukamite, ombulilo batnala Kansubile, chitombola abalala mi evangola 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 Kansubile, ombulilo batnala Mkwano tondi nyakwaje Kansubile, chitombola abalala mi evangola Kansubile, chitombola abalala ma Mkwano tondi nyakweta mwa